Preparen el oído que ahí viene el chisme. Mireia estaba bien Agustín lavando sus calzoncillos, cuando de la nada llega cejas. Le cuenta el chismecito que mi prima Ginebra se torció a su propio esposo para quedarse con todos sus dolaruchos que tenía guardados en Manorte con la ayuda de Maurice. Hasta más para la oreja Mireia. El señor bigotón que se viste de mujer se pone cachondo, quiere besar a la fuerza a Kenzo pero él no quiere, no tiene ganas de andar pirugiando. Le dice que no es el momento oportuno para que le moje los labios, el señor bigotón que se viste de mujer se pone bien tóxico. Jan Músculo le cuenta al abuelo que ya sabe cómo mi prima Ginebra le hace para ubicar al chavo ruco todo el tiempo. Mi prima Ginebra le pide a Maurice que vaya a Tepito y le traiga al chavo ruco del pelo. Quiere saber que está tramando el berrinchudo de 45 añotes. John urgido ya no pudo más, se lleva a cejas hasta la azotea para manosearla, le endulza el oído que la amará para siempre.